Me estoy inmensamente contento con nosotros por estar aquí en la reunión de Ave Mayinta. Pasó que no se comenzó el trayecto aquí, entonces siempre voy a mirar a ellos que también carga el proyecto. Entonces el proyecto que comenzó, me quiero Ingrid junto con la manera de leer, escribir el proyecto, después escribir el aviso, ver el aviso de IBC, entonces ya, me estaba dando mi primer proyecto, entonces me quedé así en la grade para mirar, ok, el proyecto va a ir, nosotros vamos a ir bien, en la derecha costa, en la derecha demanda, entonces con todos mis colegas, con el directorado de la comunidad y cuidado, con la laboración, y diferentes candidatos que han estado tratando de Célibón, con nosotros en el proceso de buscar personas, buscar también gente para coordinar el trayecto aquí, con la señora Jefferson, nos traen aquí, con la señora Clarice, entonces con para mirar, vos han de verdad, estábata aquí. Pasó ahora con mis amigos, me dicen, ya, hubo el proyecto, abay, pero el proyecto no estábata exitoso. Entonces, ya, me dicen, no, el proyecto no está exitoso, nos vuelve a ir con el proyecto. Dicón, pasó, si el proyecto no está exitoso, nos por mirar, Kiko estábata de cosas con el abayro, ves, entonces yo digo, para nos cocinar, entonces para nos tomar las zonas para el futuro. Entonces, ya, que grita con nosotros por aquí, entonces, de verdad, el proyecto no estábata exitoso, entonces, vamos a seguir un tour para Célibón. Entonces, ya, a mi ayuda, pero en realidad, vamos a hacer más trabajo. Entonces, aquí en el momento, vamos a hacer más tiempo también, para vamos a hacer solo, para vamos a quedar del servicio de Célibón. Algo otro que me gustaría dar la visa también, la comisión de la señora Jefferson, ahora que la comienza, con la visa simbólicamente, vosotros, vamos a subir y traer, entonces, me da la patata, pensamos siempre con ahora, no llegan al final del trayecto, cuanto en el otro trayecto todavía, pero inmensamente orgulloso de mirar con vosotros, tú, te, y, ainda, cuando vosotros, nos brindan para vosotros, por qué, cuando me quema vosotros, si quieres en vosotros, nos brindan para vosotros, por qué. No brindan con una moqueta, que sea, pero con fuerza y voluntad. Vosotros, si, de mi manera, para nos brindan, entonces, también, muchas gracias, también, a Célibón, con cualquier proyecto, cuando nos da para abrir como un empresario, para poder dar una chance, a todos en nuestra comunidad. Muchas gracias, aquí en la зал, doble pa bien. Aplausos